Es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de gobierno, no es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma. Entonces, ya están tomando las medidas y yo espero que eso se atienda. Siempre hay estas situaciones que se presentan por las inercias también, porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva, donde no se permite la represión, no se tolera la represión. Cuando yo fui jefe de gobierno, creo que en una o dos ocasiones, nada más, utilicé a los granaderos, casi siempre estuvieron sin actividad, no hacía falta, no hacía falta. Y Claudia tiene el mismo pensamiento, nada más que como ya estamos en temporada navideña y también de la otra, pues se les culpa.